canal museal tuvo la oportunidad de recorrer este hermoso museo en septiembre de 2017 así que compartimos con ustedes estas imágenes nuestra galería fotográfica para invitarlos a recorrer el museo de esta manera en estos momentos de confinamiento con motivo de este virus mundial esta pandemia y esperamos y deseamos que pronto pueda el museo volver a abrir sus puertas y los que puedan visitarlo llegar y apreciar las obras en estas impresionantes museografías estas obras de arte todos los contenidos que abordan en la curaduría de cada una de estas salas ahora déjame contarte cuál es la historia este museo y qué cosas existen el museo afro de brasil se encuentra en la avenida pedro álvarez cabral en el parque diva de pudera en sao paulo este museo tiene como principal objetivo el reconocimiento de la comunidad afro en la construcción de la nación brasileña tanto su gran aporte en economía como en las artes y la identidad cultural es considerado el museo con la colección afroamericana más grande de toda américa cuenta con más de 6 mil obras entre pinturas esculturas grabados fotografías documentos y piezas etnográficas de autores brasileños y extranjeros producidos entre los ciclos 15 hasta la actualidad el 70 por ciento de la colección se encuentra en exhibición en las amplias salas del museo la curaduría abarca diferentes temas diversidad cultural y permanencia los oficios y la esclavitud religiosidad lo sagrado y lo profano historia y memoria las artes creadas por hombres y mujeres de identidad afrobrasileña hay un tema muy importante que es abordado es el tema de la esclavitud donde hay una colección impresionante de fotografías grabados y una pieza que es realmente impresionante los restos de una embarcación cual va acompañado de grabados que explica cómo fue este gran viaje cruzando el océano para llegar hasta brasil y 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 La museografía está diseñada para cada ambiente, para cada temática, con una iluminación especial, con un color y una tipografía especial que nos acerca al contexto de cada tema abordado para esta exposición. El museo tiene además una serie de programas y recorridos para los escolares, familias y público en general. Podemos apreciar obras originales, fotografías, escenografías y unir el arte del pasado con el arte contemporáneo. Podemos apreciar piezas realmente impresionantes, colecciones etnográficas de vestuarios y disfraces de fiestas tradicionales, así como una gran cantidad de instrumentos de madera que representan los diferentes oficios en los cuales han trabajado la comunidad afro desde su llegada en el siglo XV. Y con estas imágenes terminamos nuestro recorrido por el Museo Afro Brasil en la ciudad de Sao Paulo. Recomendamos a todos nuestros amigos visitar los contenidos de las diferentes redes virtuales que maneja el museo, su página web, su página de Facebook. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad y otra visita a unos museos que queremos compartir con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!